Hola, espero y estén muy bien. Les traigo la canción de Que me alcance la vida de Sin Bandera. Y bueno, esta canción ya la había hecho anteriormente, pero pues aquí la traigo de nueva, ya mejorada, y pues espero que la entiendan mucho mejor. Vamos a comenzar con la introducción, la voy a hacer lenta con unas más manos para que puedan apreciar la sincronización, ¿ok? Vamos a comenzar. ¡Suscríbete al canal! Ok, y aquí viene la parte más confusa, que es esta, y espero que la entiendan bien. Ahí va. ¡Suscríbete al canal! Ok, ahí va otra vez, esa parte. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, esa sería la introducción. Ahora empezamos con el verso. Lo voy a hacer lento para que lo vayan aprendiendo a la vez, y sea un poco más rápido el tutorial. TANTOS MOMENTOS DE FELICIDAD TANTA CLARIDAD TANTA FANTASÍA OK, aquí. TANTA PASIÓN, TANTA IMAGINACIÓN, TANTA IMAGINACIÓN, TANTA IMAGINACIÓN, Y TANTO DAR AMOR, hasta llegar el día. TANTAS MANERAS DE DECIRTE A. Ok, acá. TANTAS MANERAS DE DECIRTE A. Y volvemos a repetir. Cada décimo que tú me adivines, cada vez que eres rompes mi rutina Y la paciencia con la que me escuchas y la convicción con la que siempre luchas Cómo me llevas, cómo me liberas, quiero estar contigo si vuelvo a nacer Ok, aquí, si mayor, si vuelvo a nacer Fa sostenido mayor, ok Coro, le pido a Dios que me alcance la vida Empezamos si mayor Do sostenido mayor La sostenido menor Para regresar Ok, aquí tocamos Fa sostenido, digo Re sostenido mayor y arpegiamos de esta manera Y me de tiempo para regresar Aunque sea tan solo Ok, aquí Sol sostenido menor Un poco de Do sostenido mayor Lo mucho Fa sostenido mayor que me das Lo convertimos en Fa sostenido mayor max 7 De lo poco que me das Le pido a Dios que me alcance Ok, aquí De lo que tú me das Tocamos esta nota Fa sostenido Y después Le pido a Dios Ok Fíjense bien Que toco esta nota de paso Que es do sostenido Le pido a Dios que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Ok Ahí en esa parte Todo lo que siento Gracias a tu amor Re mayor Y Ok Todo se vuelve a repetir Y me voy a volver al coro En la parte de Para decirte Todo lo que siento Gracias a tu amor Que me da la luz Que hace despertar Que me alope De la oscura Que me llene de calor Para que no pierda el mundo En la vida Ok En esa parte Estamos en el coro Siento gracias Y Tu amor Si mayor Que me da la luz Fa sostenido Mayor con bajo Y La Sostenido Para despertar Sol sostenido Menor Que me aleja De la oscura Rematamos Aquí Si lo habíamos visto Fa sostenido Mayor Que me aleja En la oscura Que me llena De calor Y después Para que Ok Sol sostenido Menor No pierda El rumbo Ok Aquí Do 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 de paso Ok Le pido a Dios Que me alcance la vida Dame y me detengo Para regresar Aunque sea tan solo Un poco De lo mucho Que me da Le pido a Dios Que me alcance la vida Para decirte Todo lo que siento Gracias Tu amor Ok En el final Para decirte Todo lo que siento Gracias Ok Aquí empezamos a arpegiar Así Con este bajo En Do sostenido Ok Y después Ese sería el primer arpegio Después Este Primero tocamos así Arpegiamos Y después Y después El acorde Que vendría siendo Si mayor Ok Tocamos Y arpegiamos Que vendría siendo El acorde Que hicimos al principio Todo lo que siento Gracias Y después Ahí va Tu amor Tocamos 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 y eso sería todo el tutorial espero que les haya quedado un poco más claro y que ahora sí no haya muchas dudas y nos veremos hasta el próximo video